Son treinta y nueve minutos, es el tiempo del centro del país, se encuentra en línea telefónica y le agradezco que nos regale unos minutos de su viernes a Saskia Niño de Rivera, activista, fundadora de Reinserte y del podcast Penitencia. Saskia, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, buen fin de semana. Querido Jaime, el gusto es mío y te saludo con mucho gusto. Oye Saskia, pues ayúdanos a dimensionar lo que hizo Jansu Karkuri y si hubo justicia o no alrededor de este sujeto y de los demás sujetos que acompañaron a las fechorías que se cometieron en el sureste del país. Jansu Karkuri es un señor, un empresario con muchísimo dinero y por ende con muchísimo poder de Cancún que vino de Líbano y empezó un poco, y algo que se dice mucho es que empezó desde cero, empezó desde abajo e hizo un empollo y empezó a involucrar a muchos empresarios, a muchos políticos que Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén investiga muy bien respecto a cómo movía a mujeres, cómo movía a niñas para prostitución y para pornografía infantil. Fue un tipo que por su poder y por su riqueza y por los contactos que empezó a tener de personas y de políticos que siguen en el poder hoy, incluyendo un gobernador, por ejemplo, muy conocido, Mario Marín, de hecho, con el tiempo, compartían, no celdas, porque estaban pegadas, sus celdas no estaban en la misma celdas, y que puso en México, en los primeros lugares del mundo, en prostitución y pornografía infantil. ¿Y hubo justicia, Saskia? Estos 94 años de sentencia que buscaba llevarlo a su domicilio en este último trecho de su vida, ¿hubo justicia? Mira, hablar de si hubo justicia o no hubo justicia es muy complicado, porque ¿cómo definimos el que haya justicia? Una mera sentencia complicada. Bueno, fue un caso muy complejo, porque por su dinero y por su poder, yo te puedo decirlo, él a mí, a mí, a mí, a mí, me ofreció un departamento por entrevistarlo para que él se pusiera como inocente en la entrevista, en el podcast que yo tengo, y así compro a muchas autoridades. Yo tengo testimonios de autoridades que trabajaban en el penal hace unos años, que me contaban que él seguía metiendo a niñas y a niños al penal. Incluso tengo dos personas que trabajaron y que renunciaron por esto, por este mismo y que no quisieron denunciar porque temen por su vida. Era un tipo que usó su dinero para corromper hasta el último momento. Recordarás hace unos meses que el propio presidente de Manuel López Obrador, en su mañanera, pidió al juez que no le otorgaran el amparo para que lo regresaran de un penal federal. Un esfuerzo que Edith, una de las víctimas, yo y varios activistas hicimos para que se le llevaran a un penal federal, justamente para que dejara de operar y de usar a niñas y a niños al interior del reclusorio. Fue trasladado gracias a un subsecretario que se llama Polo Armenta, que se atrevió a ir en contra de sus manipulaciones y sus amenazas y lo trasladó a un penal federal. Poco duró en el penal federal porque un juez le otorgó que regresara a Cancún. Aún cuando el presidente, en su mañanera, dijo que le pedía al juez y le pedía a la secretaria rosenciala que hicieran todo para que él se quedara en un penal federal, porque era uno de un tipo con una capacidad delictiva y de manejo y de poder brutal. Y que lo sabía utilizar entonces. Claro, que lo sabía utilizar y que usó su dinero hasta el fin del momento. La celda que él tenía en Cancún era de una cama king size, tenía un baño enorme, tenía un como librero, tenía una mesa, tenía la pared pintada como paisaje. Cuando en las celdas de al lado tenías un asignamiento y tenías unos 12, 18 ppls en una estación de ahí, cuatro literas, meramente. Terrible, qué terrible. No, terrible, terrible. Entonces, si me preguntas si se hizo o no se hizo justicia, las víctimas deberían que no, porque él todavía tenía posibilidades de mover su sentencia. De hecho, el 6 de julio había una audiencia donde muy probablemente le iban a dar el arresto domiciliario, que es muy delicado cuando estás hablando de un tipo que es pederasta y que tiene estos alcances, ¿no? Entonces, una vez más la justicia es relativa y una vez más las víctimas se quedan sin justicia. Lidia Cacho sigue exiliada, sin poder venir a México y, bueno, pues muchas víctimas fueron silenciadas, muchas víctimas fueron amenazadas y fue un caso que, si nos metemos en los detalles, fue realmente terrible. Pues, Saskia, era muy importante tocar base contigo para que nos la explicaras y nos ayudaras a contextualizar la presencia de este sujeto en la delincuencia en México y, además, cómo estos caminos juntan el dinero, el poder, la política, en esto que conocimos con los demonios del Edén, este libro de Lidia Cacho y que luego ya fuimos desentrañando cada una de estas terribles historias. Gracias, que estés muy bien, ¿eh? Gracias, Saskia. Un abrazo, buen viernes. Cuídate, cuídate mucho, es Saskia Niño de Rivera. Ella es autora de este podcast y, por supuesto, también fundadora de Reinserta. Juntos.